¿Cómo estáis aquí Mirsa? Una semanita más chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Shakes and Fightjet, ¿vale? Y vamos a continuar con las misiones, no sé cómo habrá ido el primer episodio, si os ha gustado, si no os ha gustado, si os habéis cagado en mi bendita madre Pero bueno, a mí el vídeo, el primero me gustó mucho grabarlo y he decidido subir otro sin saber nada cómo ha ido el primero, ¿vale? Así que nada, cuando vea el primero y vea cómo ha ido el primero, pues ya veréis si seguís con la serie o no Si queréis que continúe con la serie, por favor dejar un buen like, ¿vale? Me encantaría poder continuarla y acabarla juntos, ¿no? Así que vamos a por otra misión, ¿vale? Vamos allá, vamos... Va a ser vídeos cortitos, no van a ser tan largos como el otro ¿Qué miras? Quizás es que no te gusta trabajar para alguien más peligroso y guapo que tú Hombre, guapo, no sé, pero pechotes tienes más que yo Si no es así, échale un ojo a mis misiones Ojo a las misiones que tiene Una a la izquierda y otra a la derecha Un amuleto único, la oveja, el reclamo del dragoncito El reclamo del dragoncito, tócate los cojones ¡Hola, hola! Tengo una misión lista para... para... para hacerte encomendada Mira a este dragoncito, cuídale por mí Id juntos a la montaña de la sombra Eso sí, le gusta exhalar fuego, es lo que tiene ¿Lo has pillado? Sí, es así Vale, chicos, pues empezamos la aventura Sabéis que son... esto va por tiempo, son 27 segundos, tampoco es mucho El reclamo del dragoncito Y ahora después de la misión nos toca enfrentarnos a un rival ¿Vale? Al jefe, ¿no? Digamos de cada misión El juego la verdad es que está muy entretenido Para lo sencillo y básico que es, ¿no? Es simplemente hacer la misión A ver, simplemente... simplemente no Habrá que ir haciendo otras cosas Pero por ahora seguimos con las misiones, ¿vale? Que es lo que me llamó muchísimo la atención del primer episodio Ya hemos conseguido el reclamo del dragoncito Que me ahogo Ahora en teoría tocaría a esta Toca enfrentarnos al gorila albino de nivel 1, hijo De nivel 1 Madre de mi vida, gorila, hijo Gorila albino de nivel 1 Es que de verdad es... Ah, ah Hombre, El Giri, aquí está El Giri Hola Giri, conoces esta zona, estoy buscando un lugareño aventurero para dar unas misiones, te interesa, hombre El portal del demonio, el cubo viejo o huesos de héroe, roídos, el portal del demonio, hombre ¿Otra vez tú? Bueno vale, vamos allá, corre hacia el cañón afilado Las gentes del lugar afirman que hay un portal demoníaco, pero nadie sabe nada más Todo el que ha ido a ese lugar no ha regresado con vida, descubre que hay de cierto en estos rumores Mantén la calma, chicos, mantenemos la calma, no pasa absolutamente nada de nada Ahí está el portal del demonio, ojo que el sitio es curioso cuanto menos, ese tío ahí colgado boca abajo Pero mirad que está colgado sobre un pico, es curioso que está colgado sobre un pico Yo de verdad con estos juegos cada día alucino más Otra vez nos enfad... Ah no, ahora la rata desagradable Ahora la rata desagradable Madre de mi vida ratita Ojo que la rata La rata nos la guiamos del medio, claro que sí, somos unos cracks Somos unos cracks Tiene de fuerza 2, yo tengo fuerza 11, así que... Resistencia yo 14 Y el 4 Si no le das al ok Mirsa, no avanza churrita No avanzas Puedes aumentar tu sed de aventura bebiendo un brebaje muy especial No quiero brebaje No quiero drogas, chicos, nunca toméis drogas, ¿vale? Conocer esta zona, otra vez que sí Un cristal misterioso Vaya cochinada alas de mariposa Alas de mariposa 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 Eh colega, llegas en el momento justo Tienes pinta de tener una buena... De tener buena mano con las mariposas Sí, sí, otra cosa Cásame unas cuantas y tráeme sus alas Dirígete hacia el bosque de Légamo Reúne el mínimo de 4 y vuelve a verme ¿Todo claro? Todo claro y conciso compañero mío del alma Vamos a por esas maripositas Ojo Alas de mariposa Que el sitio... Yo al sitio ese no entraba Sinceramente os lo puedo asegurar Yo no entraba Eso... Ahí coge, vamos Hasta un simple resfriado Él no... Vamos, un simple resfriado Yo creo que es llegar al entorno de esa zona, ¿no? Y ya coge la malaria Árbol de la muerte Y si ha caído de un golpe Ha caído de un solo golpe El árbol de la muerte Madre de mi vida Uy, este hombre está deprimido ¿Qué te pasa, pichita? ¿Qué te pasa? Tengo un montón de problemas ahora Y espero que me puedas ayudar Si no, lo tengo, claro Te puedo ayudar, hombre Selecciono la misión Tendencias La cabeza reducida El medio enano El medio enano Eh, pringado Buscas curro El medio enano puede ser muy útil Los necesito en la selva negra Y no lo pierdas Es muy pequeño Ya que lo haces Hazlo con estilo Vale, chicos Vamos allá Vamos con el estilo que tenemos aquí en el canal Vamos con el medio enano Con... ¿Cómo se llama? Con Tyrion Lannister ¿Vale? Vamos con Tyrion Lannister Ahí está el medio enano Y vamos a ver Si somos capaces de... De conseguir la misión Que sí Hasta el momento No tenemos problemas Chicos Sabéis que son misiones fáciles ¿Vale? No... No tenemos problemas Ya va siendo hora De que me pongan rivales complicados La verdad Pero bueno Si no me los ponen Pues tampoco me voy a poner yo aquí ¿Sabes? Me voy a inquietar Me voy a poner nervioso Ahí está El esqueleto de nivel 2 Ojo el esqueleto Que guapo está, ¿no? Ojo el esqueleto Venga, muerto Pa' tu casa Pa' tu casa, bro Pa' tu casa Vale La despreciable criatura Está fuera de combate El público va a ser difuso Vale Pues chicos Por aquí vamos a dejar el episodio ¿Vale? Vamos a ver Vamos a hablar con este buen hombre A ver si... Me dice algo O no me dice nada No me dice nada Venga Eh... ¿No crees que deberías embarcarte En algunas misiones Antes de ponerte pedo? No sé si ¿Cuántas quieres que haga, pichita? ¿Cuántas quieres que haga? Vale Eh... Voy a ver Eh... La taberna Personaje Porque está ahí Parpadeando, ¿no? Está parpadeando Vamos a ver el personaje este A ver qué es lo que... Qué es lo que pide Qué es lo que pide O qué es lo que tiene Esta parte, ¿no? Vale Podemos Eh... ¿Qué podemos? No podemos hacer más nada La verdad Nivel 2 Eh... Me queda poco Para llegar Al nivel 3 Me quedan Menos de 500 puntos Así que No está mal Vamos a la armería ¿Vale? Vamos a la armería Para ver si puedo comprar Algo No sé Tengo 91 de monedas Coño Que me muero Vamos a poner Por ejemplo Espada de juguete No, hombre No, la espada de juguete No Refrescamos Venga Refrescamos Que la espada de juguete No me la voy a comprar Sinceramente Te lo digo La espada de madera Ah, espada de juguete También, vale Espada de juguete No quiero Eh... 99 No, no puedo Eso Eh... Muñequeras Armadura Vale Me da armadura Cinturón de retales No Mejor La armadura Hay que arrastrar O qué No sé Si hay que arrastrar O no Yo lo compro O... Ah, vale Hay que arrastrar Vale Es que no sabía Cómo iba Si había que seleccionar O arrastrar O cómo va Vale Hasta ahí Vamos bien Vale Hasta ahí Vamos bien Tenemos más defensa Y todo el rollo Así que chicos Vamos a dejar por aquí El vídeo de hoy Espero que Que bueno Que os haya gustado Como el primero Como digo No sé que apoyo Habrá tenido el primero Ni nada Pero bueno Espero que sí Que lo hayáis apoyado Y volver a traer Este juego Con más Con más vídeos Vídeos Que no sé vocalizar hoy Y nada chicos Ahora si nos despedimos Un buen like Se agradece Por supuesto También podéis suscribiros Al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo De Shakes and Fire Un saludito Y adiós